Quiero dedicar esta canción para mi esposa, mis hijos que se encuentran allá en sus cautías de Chiapas. Ojalá que me la vean por ahí en internet, que la van a subir. Muchas gracias, Chuy. Gracias por todo el pueblo que nos ha apoyado en esto. Muchas gracias. Mi amor, el que te sigue hablando, y muchas gracias por los recuerdos. Yo me llamo y a través de la lluvia, hay un triste adiós, una vez terminada. Mis lágrimas no vivas, las lluvias las son conmigo, aunque ellos me lloran, yo no me lloran. Te vas, amor, a mi luz, el alma mío, me llevas contigo, todo el alma mío. Quieras de recuerdos a la ciudad entera, para que de tristeza, como a poco, yo me lloran. Yo quiero estar ahí, por eso es que no te sufrirás más. Las lluvias que te seguirán a donde vayas, aunque yo sé que nunca más volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. Te esperaré, aunque no vuelvas más.